Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas, creo que todo funciona muy bien. Bienvenidos, soy Alex, esta es una clase de Power Vinyasa, vamos a tener una práctica bastante fuerte, pero al mismo tiempo siempre tendremos opciones, modificaciones, lo que importa es sentirte bien en tu cuerpo, escuchar lo que tu cuerpo quiere decir y hacer lo que puedes, nuestro mejor esfuerzo es todo lo que importa. Vamos a empezar de pie, así que colócate en la parte frontal de la esterilla. Pies juntos o al ancho de las caderas, quieres que tus dedos segundos. Adelante, presiona los pies en el suelo, presiona las bases de los pies, base de los dedos veniques en el suelo, base de los dedos gordos en el suelo y centro de los talones en el suelo. Presiona pies en el suelo para sentir una elevación desde los acos interiores de los pies, desde los bordes exteriores de las rodillas y lleva tus manos en la parte inferior de tu abdomen. Toma un momento para quedarte aquí, para estar aquí, para dejar todo lo que pasó durante el día. Enfócate en tu respiración y observa tu respiración. Sigue presionando los pies en el suelo y sigue activando los músculos del suelo pélvico. Quieres sentir una activación desde el suelo pélvico hacia la coronilla y quieres jalar la parte inferior del abdomen hacia adentro, hacia arriba. Así que tira del ombligo hacia adentro y hacia arriba, tira de las costillas hacia adentro y hacia arriba y sigue respirando con estas acciones. Mantén la activación del suelo pélvico, tira del ombligo hacia adentro y hacia arriba, y hacia arriba 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 y hacia arriba. Cierra las costillas. Conéctate con tu respiración. Si puedes, contá de los músculos en la parte inferior de tu garganta. Si esto está demasiado para ti, asegúrate de que respires profundamente, una respiración continua, profunda, estable. Durante toda la práctica, queremos conectar con nuestra respiración. Pasa lo que pase, estamos con nuestra respiración, seguimos nuestra respiración y enfocamos en nuestra respiración. Estamos viviendo en tiempos muy raros, así que es importante respirar y enfocarte a al presentar este momento. Hacer nuestro mejor con todas las circunstancias, con todo lo que pase. Lleva tus manos juntas al centro del pecho. Vamos a empezar nuestra práctica cantando OM tres veces. Presiona pies en el suelo, exhala y nada para OM. 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 3. OM. Sigue presionando pies en el suelo, sigue tirando del suelo pélvico hacia arriba, sigue tirando de la parte inferior del abdomen hacia adentro y hacia arriba, cierra las costillas, levanta hacia arriba y sigue respirando profundamente, mantiendo todas estas acciones. Muy bien, colócate en la parte frontal de la esterilla, pies juntos al ancho de las caderas, subiendo más cara, exhala, tira del suelo pélvico hacia adentro, manténlo ahí, inhala, levanta las manos, exhala, y llega el uttanasana, inhala, abre el uttanasana, levanta el pecho, exhala, camina atrás, rodillas en el suelo, inhala, presiona manos en el suelo, abre el pecho, y exhala, aromukhasvanasana, pero boca abajo. En este primero, pero boca abajo, puedes darle a las rodillas, mover de cualquier manera, te sientes cómodo, después encuentra la postura, exhala, presiona manos en el suelo, estira los brazos, y separa los homóplatos, relaja la cabeza, siempre puedes doblar las rodillas para tener más acceso a las caderas, quieres enviar las esquinas, las esquinas hacia arriba, y tirar del ómbligo hacia adentro y hacia el corazón. Inhala profundamente, exhala, envía talones hacia atrás, y inhala, exhala, doblas las rodillas, mira hacia adelante, y camina o salta hacia adelante. Exhala, uttanasana, presiona, bajas de los dedos en el suelo, inhala, levántate, presiona pies en el suelo, exhala, uttanasana. Muy bien. Inhala, exhala, pierda sobre ti mismo, pon tu peso hacia adelante, inhala, adentro, alarga el tos, exhala, salta o camina hacia atrás, puedes doblar las rodillas si lo necesitas. Inhala, exhala, inhala, y exhala, a la muscula espana hacia atrás, cinco respiraciones. Sigue presionando, vamos en el suelo, estira los brazos, cuatro. Envía esquiones hacia arriba, el cóccix hacia arriba, tres. Activa el suelo pérdico, tira el ombligo hacia adentro, manténlo ahí, dos. Y una. Dobla las rodillas, mira hacia adelante, inhala, salto, camina hacia adelante. Exhala, pierda sobre las piernas. Deshola, pierda sobre el suelo, inhala, deshola, exhala, uttanasana. Subimos cada vez, inhala, uttanasana, dobla las rodillas, presiona talones en el suelo, exhala, uttanasana. Deshola, inhala, alarga el tronco, exhala, salto, camina hacia atrás, codos hacia adentro, puedes bajar las rodillas. Inhala, uttana mukha, pero boca arriba, exhala, adha mukha. Inhala, inhala, paso hacia adelante con el pie derecho, presiona pies en el suelo, cinco respiraciones en quedero uno. Sigue estirando los brazos, mira hacia arriba o puedes relajar la cabeza. Dos, cuatro. Presiona los bordes externos de los pies en el suelo, activa las piernas. Tres. Levanta el hueso púbico, tira el ombligo hacia adentro, hacia arriba, las costillas hacia adentro, hacia arriba. Dos. Y una, exhala, manos en el suelo, presiona manos en el suelo, y encuentra tu plancha, exhala, chaturanga. Inhala, uttana mukha, exhala, palma. Una, pie izquierdo hacia adelante, presiona pies en el suelo, activa los glúteos, estira los brazos, cinco respiraciones. Cuatro, separa los homólogos, estira los brazos. Tres, levanta el hueso púbico, tira el ombligo hacia adentro, las costillas hacia adentro. Dos, enfócate y respira. Y uno, exhala, manos en el suelo, presiona manos en el suelo, y con mucha suavidad, plancha, exhala, chaturanga. Inhala, úrbamos, exhala, palma. Cinco respiraciones en adho mukha svanasana. Tenemos la opción de bajar los codos y encontrar este bello palestro del dolfín. Envía hombros hacia los pies, estira los hombros, cinco respiraciones. Cuatro. Sigue presionando por desinterno de las manos en el suelo o desexternos de los codos en el suelo. Tres, respira, inhala en los homólogos, separa los homólogos. Dos, tira el ombligo hacia adentro y gestiones hacia el techo. Y uno, estira los brazos, mira hacia el estelar, dobla las rodillas, inhala, salto, camina hacia adelante. Y exhala, y exhala, utkatasana. Y exhala, utkatasana. Dobla las rodillas, peso en los talones, y exhala, tarasana. estira los brazos hacia adelante, hombros hacia atrás, hombros hacia atrás, separa los pies y exhala, sienta hacia abajo, cinco respiraciones, una, dos, presiona por los extremos de los pies en el suelo, tres, tira el ombligo hacia adentro, hacia arriba, hombros hacia atrás, homóklos hacia abajo, y última respiración, presiona pies en el suelo, activa los músculos, inhala, levanta, levanta sobre las bases de los dedos y exhala, talones arriba y siéntate hacia atrás, una, dos, presiona pies en el suelo, activa los cuatrices, tres, levanta el hueso púbico, tira el ombligo hacia adentro, hacia arriba, cuatro, separa los homóklos, homóklos hacia abajo, y cinco, presiona pies en el suelo para levantarte y exhala, talones en el suelo, manos en la cintura, inhala, levanta el pecho, exhala para angustasana, tomando los gordos con pulgadas y índices y corazón, una, levanta el pecho, y exhala, entra en la postura, una, dos, tres, con todo tu peso hacia arriba, si lo necesitas, puedes doblar las rodillas, cuatro, mis estiones hacia arriba, tira el ombligo hacia adentro, las costillas hacia adentro, y muévalo todo hacia el suelo, y cinco, inhala, levanta el pecho, alarga el tronco, exhala, presiona pies en el suelo, inhala, manos debajo de los pies, para hastasana, y exhala, entra en la postura, una, otra vez, si lo necesitas, puedes doblar las rodillas, dos, alarga la zona lumbar, estira el ombligo hacia adentro, tres, y si puedes, estira las piernas, y pon todo tu peso en las bases de los dedos, cuatro, y cinco, inhala, levanta el pecho, exhala, manos en la esterilla, presiona, manos en el suelo, estira los brazos, da un paso atrás con los pies, y pon todo tu peso en las manos, cinco respiraciones, una, separación para un handstand, dos, separa los homópolos, presiona manos en el suelo, tres, pon todo tu peso en las manos, cuatro, tira el ombligo hacia adentro, hacia el pecho, prepárate para chaturanga, y exhala, chaturanga, todos hacia adentro, inhala, urbamukha, presiona, empeines en el suelo, exhala, abadamukha, inhala, damos paso hacia adelante con el pie derecho, talón izquierdo, se levanta, tira el ombligo hacia adentro, de las costillas hacia adentro, entrelaza las manos, mira hacia arriba, estira los brazos, y exhala, manos hacia atrás, encuentra una extensión, una, dos, sigue presionando pies en el suelo, activa las piernas, tres, sigue tirando el ombligo hacia adentro, sigue estirando, cuatro, un poco más atrás con las manos, y cinco, y nada, levanta el pecho, exhala, torsión hacia la derecha, cualquier variación, tira los omoplados hacia el sacro, una, dos, activa el glúteo izquierdo, tres, cuatro, presiona pies en el suelo, inhala, levántate, estira los brazos, estira las piernas, da un cuarco hacia adelante con el pie izquierdo, inhala, levanta el pecho, exhala, pecho hacia la pierna, brazos en rotación interna, y toma los codos o manos juntas atrás de la espalda, una, dos, sigue presionando pies en el suelo, activa tus glúteos, tres, envía el muslo interno de la pierna derecha hacia atrás, cuatro, y presiona talón izquierdo en el suelo, va a activar el glúteo izquierdo, y cinco, todo tu peso en el pie derecho, presiona pie en el suelo, y encuentra un equilibrio, levanta la pierna izquierda, una, dos, si lo necesitas, manos en el suelo, tres, cuatro, y cinco, manos en el suelo, presiona más en el suelo, y exhala, chaturante, inhala, curva, exhala, aboca, inhala, pie izquierdo hacia adelante, levanta el talón derecho, tira el ombligo hacia adentro, las costillas hacia adentro, enrelaza las manos, estírate hacia arriba, y exhala, manos hacia atrás, abre el pecho, una, estira los brazos, dos, junta las muñecas, tres, presiona pies en el suelo, activa las piernas, y el ombligo hacia adentro, hacia arriba, manos hacia atrás, cuatro, y cinco, inhala, levanta el pecho, exhala, torsión hacia la izquierda, una, dos, tres, un ombligo hacia adentro, hacia el pecho, envía el pecho derecho, hacia la torsión, cuatro, tirada los homóplagos, hacia el sacro, y cinco, presiona pies en el suelo, inhala, levanta los brazos, y exhala, estira las piernas, manos hacia atrás, y cuenta tu variación de pirámide, envía el glúteo derecho, hacia adelante, y muslo izquierdo, hacia atrás, dos, tres, presiona pies en el suelo, tirada el ombligo, hacia adentro, costillas, hacia adentro, cuatro, y cinco, todo tu peso, en el pie izquierdo, y levanta la pierna derecha, uno, si puedes, estira las piernas, levanta el pie derecho, dos, tres, fortalece tus piernas, cuatro, ombligo hacia adentro, siempre, y cinco, manos en el suelo, presiona manos, exhala, chaturanga, inhala, urba nunca, exhala, adonca, inhala, pierna derecha, hacia adelante, adelante, y eleva dos, presiona pies en el suelo, abre la cadera, y estira los brazos, hombros hacia atrás, homópletos hacia abajo, y mira hacia adelante, uno, dos, presiona pies en el suelo, activa tus glúteos, tres, activa muslo derecho, el ombligo hacia adentro, hacia arriba, cuatro, y cinco, inhala, exhala, codo derecho, ombla rodilla derecha, y estira el brazo, izquierdo, uno, dos, presiona pies en el suelo, activa tu suelo pélvico, tres, baja el homópleto derecho, estira el brazo izquierdo, cuatro, y cinco, presiona pies en el suelo, tira el ombligo hacia adentro, inhala, levántate, y exhala, inverte tu quederlo, uno, dos, no pierdes las piernas, presiona pies en el suelo, tres, el ombligo hacia adentro, abre el pecho, cuatro, y cinco, presiona pies en el suelo, inhala, izquierda, dos, estira las piernas, da un pequeño paso hacia adelante, con la pierna izquierda, inhala, levanta el pecho, trikonasana, exhala, mano derecha, en la espinilla, o toma el dedo gordo, uno, dos, dos, estira las piernas, estira el ombligo hacia adentro, y hacia el pecho, tres, tira de los homófletos hacia el sacro, de la parte posterior, el cráneo, hacia adelante, cuatro, estira los brazos, sigue respirando, presiona pies en el suelo, inhala, levántate, dobla la rodilla, exhala, manos en el suelo, lesiona manos en el suelo, plancha, exhala, chaturanga, inhala, pulpa mukha, exhala, aluka, inhala, pie izquierda, izquierda hacia adelante, izquierda, dos, encuentra la postura, activa las piernas, activa los brazos, y respira, en estas líneas rectas, una, dos, trae los homófletos hacia atrás, trae los homófletos hacia abajo, tira de la parte posterior del cráneo, hacia arriba, cuatro, y cinco, manda en las acciones de las piernas, exhala, codo, sobre la rodilla, cualquier variación, baja el homófleto izquierdo, estira el brazo derecho, una, dos, presiona pies en el suelo, activa tus glúteos, tres, abre el pecho, cuatro, y cinco, presiona pies en el suelo, inhala, levántate, quiero dos, mantén la pierna activa, exhala, inverta el quiebre, uno, estira la pierna derecha, dos, tira el ombligo hacia adentro, hacia arriba, abre el pecho, tres, cuatro, y cinco, pies en el suelo, inhala, quiebre dos, estira las piernas, da un brazo hacia delante, con la pierna derecha, activa los glúteos, estira el ombligo hacia adentro, abre el pecho, y exhala, mano en la espinilla, o toma el dedo, una, estira los brazos, envía homófletos hacia el sacro, dos, puedes relajar la cabeza, o mira hacia atrás, y después hacia arriba, tres, tres, cuatro, y cinco, presiona la pieza en el suelo, activa el suelo pélvico, inhala, levántate, exhala, doble de rodillas, manos en el suelo, plancha, exhala, chaturanga, inhala, pulpa, unta, exhala, a la boca, siempre puedes encontrar la postura del niño, o, codos en el suelo, camina hacia los codos, y envies guiones hacia el techo, si quieres encontrar tu pincha, pincha mayurasa, puedes mirar hacia adelante, levantar una pierna, quizás vas a quedarte aquí, o puedes saltar, quizás vas a encontrar tu equilibrio, cinco respiraciones, una, dos, tres, cuatro, y cinco, postura del niño, gestiones hacia atrás, queda el ombligo hacia adentro, hacia adelante, y relájate aquí, sigue activando el suelo pélvico, sigue activando tus bandas, muy bien, tira los brazos hacia adelante, presiona manos en el suelo, pies en el suelo, exhala, pero boca abajo, separa los mueblos, mira hacia adelante, dobla las rodillas, inhala, salto, camina hacia adelante, exhala, pulsa más. presiona pies en el suelo, inhala, utka dasana, todo tu peso en los talones, exhala, torsión hacia la izquierda, anden tus pies juntos, las rodillas juntas, del ombligo hacia adentro, y abre el pecho, dos, homóplatos, hacia el sacro, abre el pecho, tres, cuatro, siéntelo un poco más abajo, abre el pecho un poco más, y cinco, ombligo hacia adentro, inhala, levanta los brazos, y exhala, otro lado, una, pulsa tu co, para abrir el pecho un poco más, dos, se del ombligo, hacia adentro y hacia arriba, en misiones, hacia atrás, tres, presiona pies en el suelo, activa los músculos, activa los cuatres, cuatro, y cinco, presiona pies en el suelo, inhala, utkatasana, y exhala, darasana, kartasana, inhala, levanta las manos, y exhala, brazos derechos, debajo, cruza los codos, y quizás van a cruzar las muñecas también, codos hacia adentro, hombros hacia atrás, homóplos hacia abajo, exhala, siéntate hacia, atrás, hacia abajo, puedes quedarte aquí, y respira, o, inhala, pierna derecha, encima, en la pierna izquierda, y quizás vas a cruzar, el tobillo, una, dos, sigue tirando el ombligo hacia adentro, y hacia arriba, tres, cuatro, presiona, y en el suelo, activa el muslo, y cinco, inhala, levántate, manos arriba, exhala, otro lado, brazo izquierdo, debajo, encuentra tus brazos, hombros hacia atrás, hombros hacia abajo, asciende hacia atrás, y hacia abajo, y puedes quedarte aquí, o, pierna izquierda, encima, encuentra tu variación, y respira, una, dos, tres, cuatro, y cinco, Pienes solo activa el muslo del patricep derecho. Inhala, levántate. Exhala, toma el pie derecho desde el borde interno. Inhala, levanta el brazo. Exhala, encuentra tu presión del arco. Una, estira la pierna izquierda. Dos, tres, estira el brazo izquierdo hacia adelante. Cuatro, baja un poco más, golpea un poco más. Y cinco, patea para encontrarte libre y suelta. Estira profundamente en talasana. Muy bien. Otro lado. Inhala, levanta el brazo derecho. Estira el brazo, separa los homóplatos, pero sigue, levanta la escápula. Exhala, dobla la rodilla izquierda. Toma el pie izquierdo desde el borde interior. Inhala, estírate un poco más. Y exhala, encuentra tu variación. Una, estira la pierna derecha. Dos, todo tu peso en la bola del pie. Tres, estira el brazo hacia adelante. Pie hacia adelante. Cuatro, y cinco. Golpea para encontrar tu equilibrio y exhala atrás. Muy bien. Todo tu peso en el pie izquierdo. Inhala, levanta la rodilla derecha. Pie en flex. Tus caderas encima del pie izquierdo. Tira el ombligo hacia adentro, hacia arriba. Las costillas hacia adentro, hacia arriba. Hombros hacia atrás, homóplatos hacia abajo. Flexiónate. Y toma la espinilla o el pie. Puedes quedarte aquí. Inhala, estira la pierna y exhala. Flexiona los codos y coronilla hacia la rodilla. Una, sigue flexionando. Dos, homóplatos hacia abajo. Tres, flexiona los pies. Cuatro, y cinco. Levanta el pecho y exhala atrás. Presiona el pie derecho en el suelo. Tira el ombligo hacia adentro. Posteas hacia adentro, hacia arriba. Inhala, levanta la pierna a la izquierda y exhala. Flexiona hacia arriba, hacia adelante. Toma la espinilla o el pie. Quédate aquí. Inhala, estira la pierna y exhala. Dobla los codos. Lleva tu coronilla hacia la rodilla izquierda. Respira profundamente. Una, dos, tres, cuatro, y cinco. Inhala, levanta el pecho, exhala, suelta. Muy bien. Pasta ahorita para la rodilla en la cena. Inhala, levanta los brazos, exhala, da un paso atrás con el pie derecho y abre. Inhala, levanta el pecho y exhala. Clígate sobre las piernas, manos en el suelo. Presiona pies en el suelo. Inhala, estira los brazos, alarga el tronco y exhala. Bájate hacia el suelo. Una, manos en la misma línea que los talones. Dos, estira las piernas y presiona bordes externos de los pies en el suelo. Tres, con todo tu peso, hacia adelante. Cuatro, activa los cuatrices, activa los glúteos. Y cinco. Inhala, levanta el pecho. Exhala, entrelaja las manos. Atrás. Inhala, levanta el pecho y exhala. Baja. Una, dos, estira presionando pies externos en el suelo. Tres, activa las piernas. Cuatro, y cinco. Tira el ombligo hacia adentro. Inhala, levanta el pecho directamente hacia adentro. Exhala, exhala, manos en la cintura. Inhala, abre, dirige la pierna hacia adelante y presiona para encontrarte en la parte posterior, en la parte frontal de tu estéril. Tira el ombligo hacia adentro y hacia arriba. Abre el pecho, manos a tus lados. Inhala, exhala, presiona pies en el suelo. Activa tus bandas. Activa el suelo pélvico. Tira el ombligo hacia adentro y hacia arriba. Inhala, mantén las acciones y levanta los brazos. Exhala, pliegate sobre las piernas. Sigue tirando el ombligo hacia adentro. Inhala, levanta el pecho. Y exhala, chaturanga. Salto, camina hacia atrás. Inhala, curva. Exhala, abogada. Mira hacia adelante, doblas las rodillas. Inhala, camina, salta. Vas a sentarte con las piernas hacia adelante. Si no puedes saltar, cruza las piernas y camina. Baja las caderas para poder pasar dentro de los brazos. Hay que estirar los brazos. Pies en flex, en gestiones hacia atrás. Tira el ombligo hacia adentro, hacia arriba. De las costillas hacia adentro, hacia arriba. Inhala, levanta el pecho. Y exhala, dirige tu tronco hacia los pies. Manos en el suelo. O, toma de los goros. Inhala, levanta el pecho. Exhala, dirige el pecho hacia los pies. Uno. Sigue flexionando los pies. Dos. Activa los cuatrices. Envía hueso púbico hacia atrás. Tres. Costillas hacia adentro y hacia los pies. Cuatro. Homóplas, dos. Hacia atrás, coronilla hacia los pies. Y cinco. Inhala, levanta el pecho. Y exhala, suelta. Cruza las piernas. Presiona manos en el suelo. Inhala, levanta el pecho. Y exhala. Estira las piernas atrás. Piernas estiradas. Entra el ombligo hacia adentro. Abre el pecho. Manos atrás. Inhala. Levanta las piernas. Y exhala. Quizás vas a poner tus manos más cerca. De los pies. O vas a estirar los brazos. Uno. Dos. Estira las piernas. Activa las piernas. Tres. Patro. Y cinco. Dobla las rodillas. Estira los brazos. Y exhala. Cinco respiraciones más en la básica. Una. Dos. Puedes apoyar las manos en el suelo. Tres. Cuatro. Y cinco. Dobla las rodillas. Estira los brazos. Y exhala. Pies en el suelo. Presiona pies en el suelo. Usa un poco de momento. Para. Encontrarte. Ahí está. Adiós. En esta postura. Tira el ombligo hacia adentro. Abre el pecho. Vamos a encontrar una torsión hacia la izquierda. Abre el pecho. Y exhala. Codo. Atrás. El muslo izquierdo. El ombligo hacia adentro. Abre el pecho. Y quizás vas a encontrar las manos juntas en el centro del pecho. Hombros hacia atrás o moblados hacia abajo. Una. Puedes quedarte con una mano en el suelo para encontrar equilibrio. Dos. Juntas las rodillas. Juntas las rodillas. Tres. Si puedes. Vas a encontrar un enlace. Cuatro. Y atirando el ombligo hacia adentro. Para abrir el pecho. Y cinco. Inhala. Exhala. Estira los brazos. A un lado. Codos hacia adentro. Y encuentra tu chaturanga aquí. Todo tu peso hacia la dirección que te diriges. Mira hacia esa dirección. Presiona manos en el suelo. Expira. Quizás vas a levantar un pie. Quizás ambos. Desde expiraciones aquí. Puedes estirar las piernas o encontrar cualquier radiación. Dos. Y uno. Piesa en el suelo. Ombligo hacia adentro. Inhala. Levanta el pecho. Exhala. Torsión al otro lado. Quédate aquí. Y respira. Ojo. Lleva tus manos al centro del pecho. Uno. Piernas juntas. Ombligo hacia adentro. Para abrir. Espalda alta. Tres. Cuatro. Y cinco. Estira brazos. Acerca los codos. Encuentra tu chaturanga aquí. Presiona manos en el suelo. Para activar tu pecho. Cinco respiraciones. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Con mucha suavidad. Llévate al centro. Presiona manos en el suelo. Inhala. Levanta las caderas. Y exhala. Chaturanga. Inhala. Urbano. Exhala. Abba. Muy bien. Inhala. Plancha. Y exhala. Dobla los codos. Y muy lentamente. Acuesta de boca abajo. Estira las piernas. Y estira los brazos. Presiona pies en el suelo. Presiona manos en el suelo. Inhala. Lleva el mantementón hacia adelante. Y hacia arriba. Exhala. Hombros hacia atrás. Homóbulos hacia abajo. Uno. Sigue presionando. Empeñas en el suelo. Dos. Activa los glúteos. Envía glúteos a las costillas inferiores. Tres. Envía costillas inferiores hacia el pecho. Cuatro. Y cinco. Exhala. Baja. Manos a los costados. Codos hacia adentro. Pero puedes quedarte aquí o hacer una viñaza. Así que, quedarte aquí o inhala. Urvangha. Exhala. Adhungha. Inhala. Plancha. Y otra vez. Exhala. Lentamente. Baja. Estira las piernas. Vienes en el suelo. Manos debajo de los hombros. Codos hacia adentro. Inhala. Levanta el pecho. Bujangasana. Cobra. Exhala. Hombros hacia atrás. Comóbulos hacia abajo. Presiona pies en el suelo. Activa los glúteos. Una. Mentón hacia adelante. Y hacia arriba. Dos. Homóbulos hacia adentro. Y partes internas de los homóbulos hacia adelante. Cuatro. Y cinco. Mantén las acciones. Y exhala. Baja. Inhala sea opcional. Presiona las manos en el suelo. Inhala. Urba. Exhala. Aba. Inhala. Plancha. Y exhala. Baja. Estira las piernas. Estira los brazos a tus lados. Inhala. Levanta el pecho. Y exhala. Levanta las piernas. Una. Presiona manos en el suelo. Presiona hueso cúbico en el suelo. Dos. Tira las costillas inferiores hacia adentro y hacia el pecho. Tres. Mentón hacia adelante. Y hacia arriba. Cuatro. Homóbulos hacia adentro y hacia abajo. Y cinco. Exhala. Baja. Manos a tus costados. Opcional. Inhala. Urba. Exhala. Aba. Inhala. Plancha. Y exhala. Acuéstate. Y dan un brazo. Abre las piernas. Pies a los lados de la esterilla. Dobla las rodillas. Pies juntos. Tira el ombligo hacia adentro. Y hacia adelante. Inhala. Mentón hacia adelante. Y hacia arriba. Exhala. Hombros hacia atrás. Estira los brazos. Y vas a quedarte aquí. O atrava tus pies. Inhala. Levanta el pecho. Y exhala. Usa tus glúteos para levantarte. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Inhala. Y exhala. Baja. Manos en el suelo. Inhala. Y exhala. Inhala. Plancha. Y exhala. Acuéstate. Boga abajo. Estira los brazos a tus lados. Cinco respiraciones. Quédate aquí. Quédate acostado. Una. Sigue tirando el ombligo hacia adentro y hacia arriba. Dos. No te relajes. Sigue con las acciones. Tres. Cuatro. Y cinco. Manos en las costadas. Hombros hacia arriba y hacia atrás. Presiona manos en el sol. Presiona pies en el sol. Inhala. Usa nunca. Y queda de aquí cinco respiraciones. Una. Presiona en pene sensual. Activa los glúteos. Dos. La de la parte inferior del abdomen hacia adentro. Y hacia arriba. Tres. Las costillas hacia adentro y hacia arriba. Cuatro. Hombros hacia atrás. Hombros hacia adentro. Y cinco. Presiona manos en el suelo. Exhala. Inhala. Plancha. Mano derecha en el centro de la estirilla. Y apete hacia la izquierda. Puedes bajar la rodilla derecha. O estira las piernas. Y estira el brazo izquierdo. Una. Presiona mano en el suelo. Y estira el brazo izquierdo hacia arriba. Dos. Hombros hacia atrás. Homóplatos hacia el sacro. Tres. Levanta las caderas. Cuatro. Y cinco. Cambia de lado. Cinco respiraciones. Una. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Y cinco. Plancha. Inhala. Y exhala. Pueblo boca abajo. Doblas las rodillas. Mira hacia adelante. Inhala las rodillas. Adentro de las manos. Ustrasana. Pon tus manos a tu espalda baja. Y codos hacia dentro. Tira el ombligo hacia adentro. Y hacia arriba. Las costillas hacia adentro. Y hacia arriba. Inhala. Levanta el bultón. Hombros hacia atrás. Homóplatos hacia adentro. Y exhala. Presiona las rodillas en el suelo. Pon el pene en el suelo. Activa los glúteos. Una. Arquea la espalda. Dos. Mentón. Hacia atrás. Tres. Cuatro. Tira el ombligo hacia adentro. Activa. Dos. Y exhala. Siéntese sobre las costillas. Inhala. Levanta el pecho. Exhala. Cierra los ojos. Enfócate en tu respiración. Purva Tanurasana. La rueda. Tienes la opción del medio puente. A cuenta de boca arriba. Abre las piernas. Pies a los lados de la esterilla. Presiona pies en el suelo. Y encuentra una retroversión pélvica. Peso cúbico hacia el techo. Presiona manos en el suelo. Inhala. Levanta las caderas. Exhala. Presiona pies en el suelo. Empieza las rodillas hacia afuera. Y pecho hacia tu mentón. Puedes quedarte aquí. O manos a los lados de las orejas. Codos hacia adentro. Presiona manos en el suelo. Y empuja. Levántate. Cinco respiraciones. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Exhala. Coronilla en el suelo. Puedes encontrar el medio puente. Inhala. Segunda ronda de la rueda. Una. Dos. Presiona pies en el suelo. Activa los glúteos. Tres. Lleva el ombligo hacia adentro. Costillas hacia adentro. Cuatro. Estira los brazos. Y cinco. Última ronda. Exhala. Coronilla en el suelo. Inhala. Levántate. Rueda o medio puente. Una. Dos. Tres. Mantén la postura. Y respira. Cuatro. Y cinco. Exhala. Baja. Muy bien. Estira las piernas. Estira los brazos. Inhala. Y exhala. Paso y motanasana. En visión hacia atrás. Atrapa los dedos gordos o manos en el suelo. Lo que quieres es una espalda recta. Y lleva el tronco hacia los pies. Cinco respiraciones. Sigue tirando el ombligo hacia adentro. Las costillas hacia adentro. Dos. Sigue tirando hispciones hacia atrás. Hueso público hacia atrás. Tres. Flexiona los pies. Activa los cuátrices. Cuatro. Tres. Como otro lado. Hace atrás. Corro. Anilla. Hacia adelante. Y cinco. Inhala. Levanta el pecho. Y exhala. Dobla las rodillas. Estimilla derecha. Encima. Flexiona los pies. Puedes empezar aquí. Abre el pecho y respira. Si estás listo y cómodo, puedes flexionarte hacia adelante. Cinco respiraciones. Uno. Recuerda que puedes quedarte arriba. Dos. Lo que importa es una distancia desde el hueso público hacia el ombligo. Obligo. Tres. Hostias hacia adentro. Pecho abierto. Cuatro. Y cinco. Inhala. Levanta el pecho. Y exhala. Cambia de lado. Puedes usar las manos o pie hacia afuera. Y encuentra tu espinha izquierda encima. Tira el ombligo hacia adentro. Hacia arriba. Abre el pecho. Quédate arriba. O si estás cómodo, enviesiones hacia atrás. Ombligo hacia adentro. Hostias hacia adentro. Y lleva tu tronco hacia adelante. Conecta con tu respiración. Tira el ombligo hacia adentro. Tira el ombligo hacia adentro. Inhala. Levanta el pecho. Y exhala. Suelta. Estira las piernas. Enviesiones hacia atrás. Dobla la rodilla derecha. Inhala. Levanta el pecho. Y exhala. Torsión hacia la derecha. Puedes abrazar la pierna. O encontrar tu codo al lado exterior del muslo. Tira los hombros hacia atrás. Como plazos hacia abajo. Inhala. Y exhala. Torsión. Una. Dos. Tira flexionando los pies. Tres. Estiones en el suelo. Cuatro. Y cinco. Inhala. Y exhala. Suelta. Otro lado. Inhala. Estira las piernas. Dobla la pierna izquierda. Y exhala. Envía el hueso cúbico hacia atrás. Y encuentra tu torsión. Cualquier variación. Inhala. Levanta el pecho. Estira la pierna derecha. Y exhala. Torsión. Hacia arriba. Tres. Dos. Mantén una línea vertical recta. Tres. Cuatro. Hombros hacia atrás. Hombros hacia abajo. Inhala. Y exhala. Suelta. Muy bien. Inhala. Estira las piernas. Pies en punto. Y exhala. Muy lentamente. Acuéstate. Toca ahí. La beba. Inhala. Levanta las piernas. Puedes quedarte aquí. O apoya tu espada media con las manos. Y levanta las piernas. Uno. Dos. Sigue estirando las piernas. Activa los glúteos. Tres. Si esto está demasiado, puedes bajar las cadenas. Cuatro. Pies en el aire. Estira las piernas. Cinco. Presiona homóplatos en el suelo. Puedes quedarte aquí. O exhala. Y baja las piernas hacia atrás. Uno. Dos. Puedes entrelazar las manos si los pies están en el suelo. Tres. Presiona homóplatos en el suelo. En mis guiones hacia el techo. Cuatro. Y cinco. Dobla las rodillas y atrapa las orejas con las rodillas. Cada una de las. Una. Puedes quedarte en la odioces. En la variación de antes. Dos. Tú puedes encontrar el medio puente. Tres. 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 Tira las piernas. Más en media espalda. Inhala. Levanta las piernas. Y exhala lentamente. Acuesta del pulgarito. Más y asamu. Dobla las rodillas. Pesiona pies en el suelo. Levanta las caderas. Atrapa los dedos pulgares. Y acerca tus codos. Acerca los hombros. Hacienda sobre las manos. Relájala de los dedos. Pies en punto. Inhala. Levanta el pecho. Abre el pecho. Y exhala. Con la unidad. Hacia el suelo o en el suelo. Cinco respiraciones. Una. Dos. Tres. Quédate ahí. Relaja los músculos de la cara. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Presiona manos en el suelo. Inhala. Levanta el pecho. Y exhala. Acuesta del pulgarito. Estira las piernas. Estira los brazos. Relaja los músculos de la cara. Relaja el pecho. Relaja el abdomen. Estos últimos minutos quieres encontrar una postura de relajación absoluta. Una quietud completa. Y observando tu respiración. Y observando tu respiración. Relaja el pecho. 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 Gracias. 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 Y a tu atención, a tu respiración. Inhala profundamente. Llena el cuerpo con energía. Exhala, envía esa energía a todos los lados de tu cuerpo. Inhala. Exhala, empieza a mover tu cuerpo, mueve los dedos, dedos de las manos, dedos de los pies. Empieza a mover tu cabeza. Deja estirarte a despertar tu cuerpo. Despegue el Shavasana. Encuentra vida. Vamos a sentarnos en un asiento cómodo. Pero toma tu tiempo, haz lo que tu cuerpo necesita. Cuenta. Encuentra tu asiento cómodo, limpia sus espiones hacia atrás, tira el ombligo hacia adentro, hacia arriba, los pies hacia adentro y hacia arriba, los hombros hacia atrás, móvelos hacia abajo, y encuentra la parte posterior del cráneo, limpia hacia el cielo, relaja los músculos de tu cara, inhala profundamente desde el suelo pélvico hacia la coronilla. Exhala, desmarais, inhala, tendrá un poco más altura en tu cuerpo, exhala, deja que la práctica encuentre su espacio en tu cuerpo, inhala, levanta los brazos, estira los brazos y exhala, manos al centro del pecho, inclina la cabeza. Toma un momento para sentir agradecido, agradecido por tu vida, agradecido por las personas en tu vida, agradecido por tu camino en la vida, estás justo donde deberías estar. Vamos a terminar nuestra práctica cantando OM, solo una vez y nada. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por su presencia, por su esfuerzo y espero verles la próxima vez todo lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!